Disculpa, si lo que hablo no te interesa Disculpa, si lo que hablo no te interesa Te di un tiempo pa' acá, no tengo más nada en la cabeza Que no sé estar bien con mis hijos, tranquilidad propia Actuar conforme Dios de su bondad, ser una copia Que no puedo, que siempre seré un pecador, me dijeron Sigues teniendo defectos, no cambiaste, comentaron Pero, todos los que hablaron cuenta no se dieron Que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo Sobre mí actuaron, mejoraron actitudes De peso y prototipos, Jesús controla el balón El base armador de mi equipo, aunque admito Que siguen habiendo ciertos defectos Mis los imágenes y semejanza, más no estoy perfecto Pero me dio el valor de admitir mis errores Paciencia pa' contar espinas, pa' que nazcan flores Constante en la lucha pa' el gladiador en Coliseo Eterno soñador con mis canciones, aunque creo Que el hecho de hacer música pa' alimentar tu mente Engaveta mi talento y lo aleja de las personas No entiendo, que le está pasando a mi gente Prefieren mover el cuerpo que mover las neuronas Por suerte, mi propósito está claro Mi arma es el verbo, mis palabras son Disparo francotirador, certero entre cejas y cejas Te apunto un mensaje salvador del que resucito entre difuntos Multiplico el pan sobre el agua, camina Para tus dolores te traigo crisomicina Vitamina que enriquece el alma y bien te hace sentir Siente la gracia de Dios que ya está aquí